Algo se nos ocurrirá. ¡Jueguemos! ¡Moby! Hola, parece que hay alguien que no durmió muy bien anoche. ¡Oh, no! Vamos a jugar, pequeñitos. Vamos a jugar. Sí, vamos, vamos, vamos. Muévanse, muévanse, muévanse. Vamos, vamos. Vamos a jugar, a jugar. ¡Estoy listo! ¡Lanza la pelota, jodol! Es Píxel. Es lo que sea. ¡A lanzar! ¡Strike uno! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡No esperaron a que estuviera listo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Lanza la pelota! ¡Strike dos! ¡Bien! ¡Eso es! Quedar afuera si no le pegas esta vez, Robby. Esto no está funcionando como lo planeé. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Dame un tiro! ¡Lanza con fuerza! ¡Puedes hacerlo, Píxel! ¡Está justo ahí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Oye, ven aquí! ¡Es tu turno, bello durmiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué activo! ¡Qué activo! ¡Qué activo! ¡Qué es lo que haces! ¡Oopsie! ¡Oopsie! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, te tengo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Robby! ¡Wow! ¡No olvides esto! ¡Gracias! ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Strike uno! ¡Strike! ¡Sportacus, despierta! ¡Por favor! ¡Strike dos! ¡Strike dos! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Despierta! ¡Robby ganará! ¡Sportacus tendrá que irse de aquí! ¡Eso ya lo sé! ¡Sí! ¡Uy, qué lindo es el deporte! ¡Sí! ¡Mira hasta dónde llegó esa pelota! ¡Muy bien! ¡Se quedará salida! ¡Eso fue fantástico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Claro! ¡Con la ayuda de Pixel! Bueno, todo lo que hice fue dormir un poco. ¡Dormir es importante! ¡Es verdad! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! 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 ¡Vamos juntos! ¡Juntos! 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 ¡Están alcanzando la llave! ¡Lo va a lograr! ¡Payó! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡La tiene! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Siggy! ¡Siggy! ¡Sportacos! ¡Sportacos! ¡Siggy! ¡Muchas gracias! ¡Siempre contarás conmigo! ¡Lo sabía! ¡Siggy! ¡Sí! ¡Él se comió todo el pastel! ¡Ah! ¡Bien! Ya sé qué pastel podemos preparar para él. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sígueme rápido! ¡Vamos! ¿Alguien ha visto a la señorita Bessie? ¡No, no! ¡Sportacos te escapaste de la cárcel! No. Los niños descubrieron quién robó el pastel de la señorita Bessie. Así es. Fue el detective. Ahora, hay una sorpresa para la señorita Bessie y el ladrón de pasteles. Sí. Atraparemos al verdadero esta vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adelante! Voy a poner esto justo aquí. Bien. ¡Sí! ¡Shh! 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 ¡Oh, no! ¡Robbie, eras tú el que estaba robando! Sí. ¡No! ¡No es así! Pero tu cara está llena de dulce de pastel. ¡Sí! ¡Puedo verlo! ¿Ahora qué sucede? ¡Oh, mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Oh, señorita Bessie! ¡Pobre señora Bessie! ¡Regrese! Sí. Sí, por supuesto. No olvides esto. Gracias, Sportacus. ¡Señorita Bessie! Ahora... ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo vieron? Y ahora sí, rátele, míralo. ¿Señorita Bessie? ¡Feliz cumpleaños! ¡Pastel! ¡Esto debe ser una broma! No, 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 no. ¡Oh, solo bromeaba! ¿Por aquí? ¿Tengo un tenedor? No, ¿dónde estoy? ¡Esto debe ser una broma! ¡Bing, bang, diga, diga, dam! ¡Es lo que yo canto cuando bailo! ¡Bailo! 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 ¡Bing, bang, diga, diga, dam! ¡No tiene sentido! ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar